Y es la de Dios, y va a seguir siendo la de Dios. Pero sígueme, ¿a quién mando? ¿A quién mando a Latinoamérica? Voy a meter ahora gente nueva. No voy a meter gente nueva si estamos como estamos, si no saben de producto. Mandar a un tío por ahí, ven, si fichamos a otro sitio que habla de otra cosa, ahora estamos para pagar de 45.000 o 50.000 euros a alguien. Más luego depende de cómo venga, que empiece a viajar, nosotros nos cojamos de dentro, que encima saben de producto, que encima están ilusionados, que encima han votado que sí. Que encima ahora se convierten también otra vez en actores de que si estos triunfan, tú eres el que traes. Con esto hacemos. Entonces están en el foco de todos. No hemos invertido en duro. Con el sistema tradicional no puedes quitar al director, no puedes quitar al este, no puedes cambiar de compras porque lleva 15 años, y si esto no lleva las compras, ¿quién las lleva? Coño, pues quítale que lleva 15 años ya, ya no puedo hacer ninguna mejora. En 15 años no me van a mejorar. Si las piedras que hay, ya se las salta. Si alguien lleva 15 años en el nuevo puesto, mal, mal, pues está en la rutina. Y la rutina es una de las cosas peores que hay para innovación, para creatividad y para cambiar todo esto. La rutina. La rutina. Están llenos de rutina. Fijaos cuando lo metéis en la mañana, como repetimos hasta el más último movimiento. Y en las organizaciones hay rutina. Y entonces, ¿te gusta la rutina? Es que invito a los planteos si te gusta más la rutina. Pero es la rutina. ¿Qué hacemos nosotros? Romper con toda la rutina. ¿Están los opciones arriba? Abajo. ¿Hay despacho? No hay despacho. Este es el director y tal. Ya no lo eres. Tú estabas aquí, ahora allí. Y dices, ¿y por sistema? Por sistema no, depende del tipo que lleve avanzado. Si no, se da una receta. Coge, tira y cambia a todos. Oye, ¿as sido fácil? ¿Por qué? ¿Cuánto hay que pagarte por esto? ¿Esto da resultado? No. Todo eso, si no quieren, si no se ilusionan, si no tienen un porqué, si no soñan con ello, si no se inventan actores, si no hacen ilusión de que los demás parece que están mandando la energía, vete que aquí estamos y hace falta. Sin todo eso nada. Sin todo eso nada. Pero no copiéis eso. Antes ha habido meses de relaciones, muchas entrevistas, mucho no sé cuál, mucha pasión, mucha confianza, mucha confianza. Porque claro, cuando le entran y votan es porque confían en nosotros y los otros en ellos sin conocerlos. Todo eso, si no lo haces, no puedes solamente cambiar. Eso es cambiar un color por otro. Pero el resultado que te va a dar es X. Si ese con sus actitudes, de P, con sus aptitudes, le pones aquí y mejora algo. Pero es un cambio. Es cambiar la revuelta al calcetín. Es un cambio organizacional. De eso no lo hará bien. Tecnologías, herramientas, exportar, innovar. Y este es el mantra que está permanentemente repetitiendo y repetitiendo. Por lo cual, ya veis que no es tan difícil. Seguimos mejorando la productividad multiplicada por dos. Resultado, el 20 o el 17% continuamente. Continuamente. Con crisis, sin tocar precios porque no se pueden y peleando por muchos lugares del mundo. Por muchos lugares del DJ o propiedad por el mundo, la de ellos y para prácticamente cualquier actividad. Para cualquier actividad. Pero son tantos años de estar en un movimiento, en una rutina, en un entorno de clientes, en un entorno de tal, que dar ese salto da pánico. Siguiente conclusión que hay que tomar, que hay que unirse. Ahora hay que unirse. Antes se unían a los grandes, los medianos. Y se unían por la producción. Ahora hay que unirse por los intangibles. No te subes por la producción porque produce cualquiera en cualquier lugar del mundo. Luego no subes máquinas. Que las tienes, las tienes. Pero máquinas, máquinas, eso, en China, en Perú, en no sé qué, lo van a hacer. Como tú, calidad parecida ya mejor, porque tienen los mismos medios, ya casi, en algunos sitios hasta mejores. Como han podido invertir en años, están como están los medios, pero 4, 6, 8, 10 menos de coste por el cual te están hundiendo. Entonces, tienes que unir por los intangibles, por los conocimientos que tenemos y sobre todo por las relaciones. La cabeza de la palabra relaciones, el mundo es relaciones. El mundo es relaciones. Hacia adentro, hacia afuera, relaciones. Esa es la palabra clave. ¿Relaciones qué es? Yo conozco uno en Uruguay. ¿Relaciones qué? Este cliente también consume lo tuyo, podemos ir juntos. Este, creo que puede ser complementaria con la mía. Esto, conocimientos y relaciones. Esto es lo que tenemos que hacer. Y a las pymes, les cuesta hacer eso solos, juntos, por lo que hacen dos jornales. Nosotros vamos 5 a una serie, por lo cual nos ahorramos, cada uno es ahora, el 60-70% del costo. Damos imagen del grupo, damos imagen de fuerza. Nos agotamos unos a otros. El que sabe de inglés, nosotros saben que al ingreso perfectamente. El que no sabe qué hacer de la pymes, nosotros en la pibes. Vamos a Cuba, vamos a México, vamos a Alemania, juntos. Hace 2, 3, 4, 5, 6 años. Nos une el estilo, ni el producto, ni nada. Vamos juntos. Y aprendemos juntos. Y facturamos ya unos por otros. Cosa que no se hace. No pasa nada. No pasa nada. Yo facturo yo por ti, tú me pasas, porque yo estoy homologado, y tú ven conmigo. Pero es que en el grupo que sois, pues una cualidad de esto que se une por el estilo de relaciones. ¿Tenéis sociedades unos a los otros? ¿Tenéis participaciones? No. Tampoco las cooperativas del MC ni las cooperativas de tal. Son unidades independientes. Nosotros es una cosa parecida en el sentido. Pero, juntos, 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 aprovechar sinergias. Tenemos equipos juntos, conocimientos juntos, operamos juntos, viajamos juntos, sacamos los billetes juntos, tenemos la telefonía juntos, tenemos las subvenciones juntos, y tenemos, no vamos a la cama juntos, no es así, pero casi, y estamos siempre intentando buscar silencio dentro de lo que podemos. Pasar las personas de uno a otro cuando se puede, que se puede dejar a las 30 personas trabajando unos en otros sitios, porque si no aquí estarían mal siempre que hay oportunidades, porque siempre hay uno que va mejor y otro peor. O sea, hay que buscar, buscar entre nosotros, hacia afuera, con quien sea. Pero nosotros vamos mal. Y cuando dan un pelante, fatal. No sé si quería decir algo más, porque, bueno, la que hacemos, no sé si viene por atrás, yo por un minuto, por cambiar de escenario, bueno, son dos equipos, dos interdicaciones que trabajan y que se relacionan en temas de conocimiento, equipos de trabajo, que hay 10 o 12, otra vez, que se relacionan, que salen, que vienen de Odise aquí, que vamos de aquí a Morelieta, que quedamos en el web, para que hacemos igual. Cantía de personas que trabajan en organizaciones pequeñas que nunca han salido de su lugar de trabajo. Llevan 12, 14 años y nunca han visto otra empresa, otra organización. Vete, mira, viaja, pregunta, ¿qué tienen? ¿Qué entornos tienen? Mira cosas diferentes. Cuando eres pequeño es muy difícil. Las personas con rutina 20, 30, 40 años trabajando en el mismo sitio, salir así, es que es imposible. Es que es imposible si no cambias esa rutina, si no cambias esa manera de hacer las cosas. Porque tú estás ahí y los demás vienen como tigres hambrientos. Vienen. Entonces, ellos van así y Europa y América van así y están en países occidentales. Lo que vamos a encontrar es que nos van a pasar. Y entornos dicen, no, es que Europa va a ser, la Europa de los servicios. Pero los vascos, porque tú eres andaluz que estaréis aquí y con un chiniquito o con una secuela y que tal es que te comen el coco y te mata donde en la que viven. Es que los vascos no tienen esas habilidades. Como fastidimos el 28 o 30% que tenemos de industria, todos los vascos viviendo desde los servicios va a ser complicado. Porque no tienen esas habilidades. O sea, de alguna parte tendrá que venir el dinero. A nosotros hay demasiado cambio. ya estamos con sabroturismo, ya estamos con más hoteles, ya estamos con tal, sí, el dos, el tres, pero que no podemos dejar caer eso. No es ni peor, pero tenemos nuestras capacidades, pero lo que pasa es que tenemos que sacar nuestras emocionalidades. Eso lo tenemos, tenemos los nombres, tenemos tal, pero nos están dejando fuera. Nos están dejando fuera y nos cuesta vivir. Nos cuesta sacar la parte. Y luego ya, pues voy a mencionar los bancos porque yo no he igual a dormir esta noche. No he igual a dormir esta noche porque los bancos están mis. Se dice perdidos, se dice escondidos, se dice no sé cómo están. Pues si hay alguno aquí. Si hay alguno aquí que se da el dueño del banco se puede que se da la persona. Se toman en otro sitio. Algunos, aunque sean exolutivos, se pican. Bueno, si tuvimos el banco, ya sabemos que las cosas están bien en la vía, no te piques y vamos a ver qué vasca. Los servicios. Toda la vida dejándonos la pasta, toda la vida dejándonos igual, es decir, que cuando hay necesidad, no está. ¿No es que ellos normas esto o es que tienen más problemas que tú? Yo creo que es que tienen más problemas que vosotros. Porque claro, si no la pregunta es, la pregunta es, ¿por qué si yo tengo dinero en un banco o una caja de ahorros el Estado tiene que garantizar a partir de 100.000? Porque no es seguro, ¿no? ¿No es peor esa pregunta? ¿Qué ha sentido meterse en este macabro? Contémosla aquí en la sociedad más revuelta que la madre que la parió. Y encima, no solo les doy dinero si les digo, ¿y si la armas con este ya le pago yo? Porque, yo digo, coño, a ver si la arma en el clima que tengo el dinero aquí. Y luego no son seguros. Bueno, la siguiente, ¿y el Estado es seguro? Esta respuesta no es si va a ver para las fundaciones y no va a ver para no ser igual. Bueno, tenemos un problema de caja. ¿Trabajas de funcionarios? No es seguro. ¿Tienes dinero en el banco? No es seguro. ¿Cómo va tu empresa? No sabes, porque no es transparente. Joder, ¿cuándo? Déjanos dormir. Sí, pero que haciéndolo a la vista y no vamos a ningún lado. No vamos a ningún lado. Luego, si yo confío en ti, igual te presto yo el dinero y tú me lo prestas tal. Porque claro, yo te lo presto, yo tengo el dinero en el banco. No es seguro. ¿Y me pagan? Si te descuidas, el 0,2 o el 0,1. Si peleas por él, el 1,6. Pero es que luego voy yo a pedir el dinero que cobra en el 7 y soy vecino tuyo o soy el del taller de al lado. Y dices, coño, con este negocio por no entendernos tuyo no sería mejor que este 5 o 6 de diferencia lo arreglemos. Sí, pero es que no me fío de ti. Es que nos han educado a no fiarnos del vecino, del competidor, de arriba hasta ir tu gran mano y nos hemos fiado de los bancos. Que te meten en esto que no entiendes, que te meten en las otras características que no las puedes recuperar, que te meten en un tema que ya sabes que no entiendes, son los médicos, no entienden ni la letra ni lo que te dicen, hay que hacer lo que ellos dicen porque no nos han educado que es nuestro cuerpo, esto tampoco es muy complejo, ya están ellos, tú confía en este, pero está que este que tú confías es un tío que hasta arriba dice lo que tiene que hacer, con lo cual no pinta nada, pero es el amigo del pueblo de toda la vida que está detrás del mostrador, joder, esto, así vamos a seguir, así vamos a seguir, o cogemos unas riendas de la sociedad, o cogemos una rienda de donde estamos, o le damos un poco aquí y luego aquí, o como sigamos ja, 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 las cosas se van a complicar bastante más de los que están. Porque si ponemos de izquierda, ¿alguien le crea a Montoro? Mucho que salga el 0-1, si está bien que salga el 0-1, pero si hace 10 años, 8 años, de repente baja el 0-1 y diríamos qué desastre, el 0-1 del PIB, claro, tú dices el PIB y preguntas por la que sales a la cera, y dices, señora, usted sabe que el PIB ha subido el 0-1, el señor, usted sabe que el PIB ha subido el 0-1, y de qué me estás hablando, de qué me estás diciendo, y sigues así, y de cada 100, 90 años te dicen, ¿qué es eso? Entonces, ahora sabemos todos que el PIB, no sabemos ninguno, es el 0-1. Como cual, ya estamos ya, y dicen los 26 millones y los demás, ¿ya estamos dónde? ¿Por qué no habla usted de mí? Que yo de eso no entiendo. Y mientras tanto, las organizaciones, la pirámide, el sudantismo, el resto, lo otro, baja el trabajo, oye, para aquí y para allá, no podemos aguantar, te tienes que ir, y así, tiki-taka, tiki-taka, miles y miles y miles, pues hemos triplicado el par en Euskadi y seguimos bajando. Y entonces, hay algunos que con los mismos, con unos sectores raros, diferentes, en todos los sectores, con todos los tamaños, contando con las personas que dicen, no con sus manos, sino con sus ilusiones y con sus inteligencias, con sus actitudes, y con sus aptitudes, son capaces de hacer cosas diferentes. Llevan, pues llevamos algunos, 21 años demostrando que es así. 21 años, hemos pasado tres crisis, la del 92, la del 2002, no sé si el 2008 hubo otra, y esta que es atómica, porque no la conocen ya, ni los más antiguos, desde el 1929. Entonces, ¿qué pasa? Que no nos han educado a enfrentarnos a la asamblea, a enfrentarnos a la gente, porque eso no se estudia, eso no se sabe, eso no se hace, no se hace, y además te dirán, siempre hay alguno que, ya será mentira, ya no se puede. El otro día contando esto, tres chavales de 25 años, 23, salgo a tomar un agua con ellos y me dicen, le pongo, joder, es que no puedo ni imaginarme cómo hacer lo que tú dices. Y el financiado de 25 años con Hannah le está ahí aprendiendo. Me lo dijo tres veces, le pongo, mira, desde que has empezado, estoy viendo pensar y pensar y pensar, estaba aquí, me da ver lo que hayas venido para aquí para hacer esto, no puedo ni imaginar. Y le dije, lo que te me estás diciendo lo voy a contar. Lo voy a contar. 26 años, 2013, los mejores jóvenes, los mejores preparados de la historia, no me entiendes. No se puede hacer ni una idea. ¿De qué te han hablado? Pues lo que me dicen otros, yo vengo aquí a esto porque me despiste, tengo la tarea, tengo los exámenes, tengo la materia y si me pongo a soñar, a imaginar y a despistarme, la armo. La armo. Con lo cual, no te entiendo. Este año me decía un presidente muy grande, cuando llevo una hora escuchándote y no te entiendo. Lo joder, pues no, carajo, tienes, no te entiendo. Tenemos un problema. ¿Qué coño has tenido un problema? Tenemos una oportunidad. Tenemos una oportunidad, pero es como cuando tienes algo y te haces a la vestir. ¿Me duele? No me duele. ¿Qué tal estás? No, bien. Te veo mal la cara. Ah, no, no, estoy bien. El padre que comes, me duele, estoy bien. No quieres ver el problema. De repente, pa. Pero si alguien te dice, oye, sí, ¿verdad? Pero me voy a hacer un chequeo. Oye, que tienes esto bajo. ¿Qué tengo que tomar? Esto. ¿Qué tengo que hacer? Andar con carcitos y tal. Tienes un problema, van, lo analizas, tienes la oportunidad, solucionar el problema. Haces la vestir y te vas para más allá. Que no quiere decir que el más allá esté ni peor ni mejor. No me meto con eso. Pero lo malo no es que te baña, lo malo es que andes por aquí rastelando y fastidiando al dalao. Que pasa muchas veces, ¿no? Pues coño, pon solución, luego, ¿tengo un problema? ¿Cuál es la solución? No, la clásica. Bueno, la clásica es la receta de la aspirina. Si ya lo de la aspirina no funciona. Mira cuál es tu receta fundamental. O de un leque, ¿seguro? Analízate. No, 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 no cojas al tener lo que pasa, que todos somos médicos, pero si tenemos el problema, tenemos la oportunidad. Bueno, contamos todo lo que hacemos, nos va a dar radio este tema y poco más. Y por eso, que nos vamos a pasar duros, igual, puede estar aquí. Nos vemos, no sé si mirando en medio dormidos o en que interesados. Un traje muy bien. Ponemos, bueno, esto es lo que tiene un problema, ponemos el dinero que decíamos, continuamente, estamos en docenas de proyectos sociales. Proyectos sociales, porque antes, cuando me ha pasado Pablo, decía, nosotros somos social, por ejemplo, yo me envuelvo loco pensando que los jóvenes tienen que saberse cuenta que son sociedad. Y el trabajo es una cosa más de la sociedad, de tu vida, por así decirlo. Somos sociedad. Por eso me duele que las grandes multinacionales, que las corporaciones, digan qué tipo de jóvenes y qué carreras necesitan. Y las universidades sacan eso. Bueno, eso es un error, joder. Saca personas para la sociedad, que son 24 salidas por 7 días y por 80, 90 o 110 años que vas a vivir tú en eso. Eso es lo que te duele. 110 años. Con tu suegra, tus amigos, tus novios, tus maridos, tus divorcios, tu resto, tu otro. Y esta es toda tu vida. Y el trabajo son 8 horas con personas, con esto, con lo otro, con actividades, con sueños, con tal, con cual. Y esto es la vida. Y esto es la vida. No es una cosa ni esta. Todo es vida. Luego, personas para la sociedad, no personas para el trabajo. Luego, a nosotros nos interesa mucho que tengamos ese concepto de sociedad. Que los jóvenes y que nos demos cuenta que podemos irnos a vivir las cosas, que podemos ganar dinero, que nos podemos hacer más satisfechos y que en sí no podemos tener tiempo y dinero para atender a nuestra sociedad. Gracias. Gracias.